Histórico boxeador advierte que Edgar Berlanga tiene grandes chances de destruir a Canelo Álvarez. A días de la gran pelea, continúan las predicciones en torno al resultado, y cómo se va a dar el combate entre el mexicano y el puertorriqueño. Roy Jones Jr. dio su parecer acerca de la gran pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Edgar Berlanga. El histórico boxeador estadounidense se refirió al evento del año, y dejó algunas consideraciones bastante interesantes a tan solo dos días del combate. Si bien los especialistas y fanáticos ponen al mexicano como el favorito para llevarse la victoria, lo cierto es que Jones advierte que el puertorriqueño tiene grandes chances de destruir al tapatío. A continuación te contamos en profundidad qué fue lo que dijo al respecto. Jones Jr. brindó una entrevista para Fight Hub Televisión, donde advierte que la victoria no está para nada asegurada por Canelo Álvarez. Según el histórico boxeador, Edgar Berlanga cuenta con grandes chances de llevarse el triunfo, pero para lograrlo deberá salir a por todo en el primer asalto, y sí arruinarle los planes a su oponente. Contrario a lo que opina la gran mayoría, el estadounidense sostiene que el puertorriqueño puede destruir a Canelo, y dar la sorpresa en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Berlanga tiene que salir y conseguir ese respeto de inmediato. Si eso sucede, tiene grandes posibilidades. A pesar de esta recomendación hacia el puertorriqueño, Jones considera que no es lo único que deberá tener en cuenta para derrotar al campeón. Desde su perspectiva, Berlanga tendrá que ser capaz de absorber todos los golpes que el mexicano acierte en el rostro. De hecho, puso como ejemplo la actuación de Dimitri Vivol, quien logró quedarse con el triunfo ante el boxeador azteca. Vivol pudo soportar el poder de Canelo. Y pudo devolverle a Canelo más de lo que recibía. ¿Puede este tipo hacer eso? ¿Puede Berlanga recibir el ataque y devolverlo igual de bien o mejor? Se preguntó. ¿Podrá Berlanga aguantar los golpes del mexicano? A lo largo de estos meses, las críticas han sido muy duras hacia Edgar Berlanga, ya que una parte de los aficionados considera que no está capacitado para enfrentarse con el campeón de peso supermediano y no podrá aguantar la pelea. A pesar de ello, el puertorriqueño confía en sus cualidades, y está convencido de que logrará noquear a su rival. En relación a esto opinó Roy Jones, esa es la pregunta. Si puede aguantar el ataque y devolverlo, entonces tendremos una gran pelea. Si no puede aguantar el ataque, de Canelo, entonces tendremos una pelea que durará tres rounds y esto se terminará, manifestó el estadounidense. Canelo ya asegura que es más fuerte que Berlanga En relación al combate de este sábado 14 de septiembre en Las Vegas, Canelo se tomó el tiempo de manifestar sus sensaciones, y le asegura a todos que es más fuerte que Edgar Berlanga. Después de varios meses de incertidumbre, la gran pelea se llevará a cabo, y será el momento de ver la verdad arriba del ring. Por el lado del mexicano están convencidos de que es una victoria asegurada, pero por el lado del puertorriqueño confían en que no es así, y hay grandes posibilidades de que se lleve el triunfo ante las 20.000 personas en el estadio, y los miles que lo verán a través de sus pantallas. Gracias por ver el video.